A la comunidad de Ravira, distrito de Pacaraos, provincia de Guaral, a una altura de 3100 metros sobre el nivel del mar. Y llegamos a Maranguasi, la verdad que ha sido una odisea, como podrán notar, la verdad que el camino ha sido bastante divertido, ha sido con hermosos paisajes, además de ello, no solamente el tema del acompañamiento del agua natural con hermosas cascadas que usted va a poder ver en imágenes, y que definitivamente es parte de este paisaje que nos ofrece aquí. Por supuesto, vamos a ponerlo de esta forma, el distrito de Pacaraos, la comunidad de Ravira, donde se encuentra ubicado este hermoso centro, o bueno, complejo arqueológico. En su majestuosa Plaza de Armas de Ravira, el arqueólogo Pieter Vandalen, con años de experiencia y visita al lugar de Maranguasi, resalta la importancia del mismo, además de las edificaciones que tiene, la presencia del material utilizado, y que éste pertenecería a una cultura pre-inca. Lo más importante, ponerla en valor y ser reconocida como patrimonio cultural. Seis de la mañana, nos dirigimos al sector de Laxa para iniciar la caminata de tres a cuatro horas, dependiendo del rendimiento físico, hacia Maranguasi. En el camino, usted puede apreciar el amanecer y los primeros rayos del sol, los cerros colindantes. Después de casi dos horas de caminata, se llega a la Catarata Hualán, esta que proporciona una agua cristalina, pura y fresca. En Hedargo Caminar, realizamos otra parada en el sector de Chacuantucunán, donde la banda La Selección Visqueña nos esperaba para bailar, hidratarnos y seguir con la caminata. Llegando al lugar, sentimos la fuerza de los antepasados, que nos esperaban para rendirles nuestro respeto, y es así que nos mezclamos entre los visitantes para apreciar lo que es la mesada que se armó dentro del complejo arqueológico, y que las autoridades presentes nos recibían con mucha alegría y reconocimiento de llegar al lugar. Esta nueva ruta que está en agenda en Guaral, y es Maranguasi, para los amantes del trekking, una ruta apropiada y recomendada. Así lo manifestó Abda Palacios, una turista amante de la caminata que viajó desde Lima para la apertura. Sentir esa dicha de conocer el lugar, por primera vez, siendo una caminata muy exigente. Sí, es la primera vez que vengo, pues normalmente sí hago mucha caminata, hago mucho viaje y deporte de aventura. Tuve la suerte de enterarme de este lanzamiento, y para mí la verdad es una dicha. Como turista, ser, digamos, estar en la apertura de un lugar como este, como se llama Maranguasi, ¿no? Es impresionante la caminata, exigente, pero para los que disfrutamos del trekking, del turismo, la verdad, complacidos a mil por ciento, ¿no? Porque no solo es Maranguasi, el complejo arqueológico, sino, en principio, la comunidad, su gente, maravillosos. Ustedes también están invitados a conocer las maravillas de Pacaraos, en Guaral, y descubrir la nueva ruta turística, llena de historia y cultura. Seguimos en este recorrido, Fernando.